En marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que establece a las instituciones públicas rendir cuentas sobre su año de gestión, el Consejo de la Judicatura, a través de Arturo Márquez, director provincial de este organismo, informó que la depuración y reasignación de causas disminuyó durante el 2016. Tenemos una tasa de congestión del 1.58 al año 2016, asimismo tenemos una tasa de resolución del 1.21 para el año 2016 y el 0.58 al año 2016. Por otra parte, Márquez Acotó, que son cuatro los funcionarios de alto rango que han sido destituidos por presuntos casos de corrupción en el sistema judicial. Que la aplicación del Código Orgánico General de Procesos COGEP logró ciertas modificaciones al sistema de justicia, indicó Márquez. Ha habido un nivel de ingreso de causas en el área de familia, mujer, niñez, adolescencia, en la cantidad de 4.297. En materia civil, la cantidad de 2.091. Y en materia laboral, la cantidad de 662, que da una suma total de 7.054 causas ingresadas. En las oficinas de mediación de Machala, Guaquillas y Balsas se instalaron 801 audiencias, de las cuales se alcanzaron 692 acuerdos. Mientras que en el área penal, de 7.924 audiencias convocadas en el periodo 2016, 151 fueron fallidas, lo que significa el 1.91%. Al momento, la provincia cuenta con 94 jueces, 42 fiscales, 23 defensores públicos y 30 notarios.